Ahí estaba Alejandro Magno, la persona más poderosa de todo el mundo conocido, el emperador de todo, inclinándose para entablar un diálogo con un pordiosero. Y le dice como si hiciera falta, soy Alejandro. El pordiosero lo mira con desprecio, le dice, y yo soy Diógenes, el perro. Diógenes fue un discípulo nieto de Sócrates, discípulo de un discípulo de Sócrates. Platón lo conoció y decía de él que era un Sócrates que se volvió loco, porque había como llevado al extremo algunas ideas de Sócrates y pertenecía a una escuela, la escuela cínica. El cinismo sostiene ideas que todavía englobamos bajo la palabra cínico. La idea de esta escuela es que todas las aparentes necesidades de honor, de riqueza, de fama, de placer, son meras construcciones sociales. Es la sociedad la que nos crea esas necesidades y la sabiduría consiste justamente en hacer desaparecer esos deseos para que no nos perturben la paz. En un desprecio de todos los bienes materiales. En una vida muy, muy austera, de hecho, Diógenes tenía solo cuatro cosas. Un manto con el que se cubría y un bolso en el que llevaba un cuenco con el que bebía una especie de vaso y un plato. Y cuentan que una vez, viendo que un niño comía unas lentejas apoyadas en un pedazo de pan y que después tomaba agua con las manos, se dio cuenta que todavía tenía cosas superfluas y se deshizo del plato y del cuenco. Alejandro le dijo, ¿por qué te llaman Diógenes el perro? Porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan y muerdo a los malos. Alejandro le dijo, entonces pedime lo que quieras y te lo voy a dar. Diógenes lo miró de arriba abajo, le dijo, una sola cosa te pido, que te corras porque me estás tapando el sol. Esta batalla gloriosa entre estas dos personas esconden algo mucho más profundo. Es el duelo entre dos modelos de felicidad. Entre el que lo tiene todo y el que no desea nada. La felicidad consiste, obviamente, en no tener deseos insatisfechos. Pero eso se puede lograr según dos estrategias. O consiguiendo todos los bienes que tus deseos piden. O aniquilando los deseos. Acá están los dos modelos en juego. Y de hecho, los dos terminan reconociendo su fracaso. Porque Alejandro, el que lo tiene todo, le está mendigando a un mendigo un poco de reconocimiento. Por eso, cuando Diógenes le dice, alabo a los que me dan, le dijo, te daré lo que quieras, porque quiero tu alabo. Y Diógenes, el que no necesita nada, necesita que se corra para recibir al sol. En una escala del 1 al 5, de Diógenes a Alejandro, ¿dónde está tu estrategia de la felicidad?